Hay quien ve fantasmas por todas partes Hay quien ve a su psiquiatra solo los martes Hay quien mira de reojo para ver cuánto es rojo Hay quien con un ojo oscuro ha visto claro el futuro Todos ven lo que ven, pero yo no veo nada Todos ven lo que ven, pero yo críe cuervos y críe cuervos Yo adoré a esos pájaros negros porque yo críe cuervos y críe cuervos Y me enamoré de la sombra que espanta a los ciervos Porque yo críe cuervos y críe cuervos Yo que nunca me amaron y que con mis ojos volaron Y es que siempre me allegas por la vida asquerosa Porque nunca quise ver otra cosa que no fue el amor Ay, miro amor Llego amor De cuerpo amor Miro amor Llego amor De cuervos y críe cuervos y críe cuervos Y me enamoré de la sombra que espanta a los ciervos Porque yo críe cuervos y críe cuervos Porque yo críe cuervos y críe cuervos Yo que nunca me amaron y que con mis ojos volaron Y es que siempre me allegas por la vida asquerosa Porque nunca quise ver otra cosa que no fue el amor Ay, miro amor Ciego amor De cuervo amor Negro amor Ciego amor De cuervo amor De cuervo amor Gracias por ver el video.